Bueno, en realidad las expectativas son buenas, nos han sobrepasado, hemos arrancado un año bastante bueno, gracias a Dios tenemos 44 equipos en total en el torneo, tenemos 24 en la zona en primera A, 20 en la B, que es la zona de ascenso, y la verdad que bien, bien porque el hacer que la liga crezca también nos pone en el compromiso de mayor responsabilidad, más trabajo y también el compromiso de avanzar en la capacitación no solamente de los árbitros, sino también de delegados y hacer un montón de cosas que le sirven a la liga. Bueno, hay más representación de la comarca andina, se han sumado algunas otras localidades, además de las que ya estaban participando históricamente. Se sumó nuevamente el Maitén, se ha sumado el Pedregoso también, se sumó Ñorquinco, que hace dos años se había ido por cuestiones por ahí un poco económicas, que les cuesta mucho el traslado, pero bueno, han conseguido un apoyo como para poder participar y lo van a hacer en la categoría B. Y después, bueno, tenemos Ñorquinco, Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lagopuelo, El Manso, hay tres equipos también de Magín Abogado, y los equipos de acá de la zona, digamos, que están participando. ¿Qué pasa con los espacios donde se juega normalmente? ¿Cuántas canchas se han sumado nuevos espacios? Se ha sumado ahora la cancha conocida como la cancha de Lovera, de Loma del Medio, hay una cancha también en El Hoyo, que prácticamente la va a manejar un poco el Club Arrayanes. Posiblemente vamos a poder mejorar bastante la cancha de Pampa de Magín, y después sigue en la cancha de Unión, Los Nogales, el Polideportivo, cuando ya quede libre de la fiesta del lúpulo. Este fin de semana se juega acá en Bolsón y en El Hoyo, y el fin de semana que viene se va a jugar la fecha en Canchas del Agüe Escondido. Así que creo que dentro de todo vamos a andar bien con los espacios, pero seguimos peleando lo que queremos hace mucho tiempo, que es un espacio propio. Bien, y respecto de los partidos, ¿en qué horarios van a estar jugando? ¿Y hasta cuándo está previsto que perdure este campeonato? Este campeonato va a estar durando aproximadamente hasta mediados de mayo, mediados de mayo casi finalizando, porque tenemos dos fechas que no se va a poder jugar, que es el 7 de abril y el 5 de mayo, por las elecciones no se va a jugar, pero vamos a ver si podemos adelantar una el primero de mayo. Y después, bueno, este fin de semana vamos a tener en la categoría B, te comento, va a estar jugando en la cancha de Luján, Colo Coro con La Banda, Rincón de Lobos con Atlas, Talleres con Nogales B. En cancha de Unión va a jugar Huracán con Guaraníes, Ñugla con Quilmes, Costa del Azul con Quenquentreu y la Naranja Mecánica con La Barra. Y en la Loma del Medio, en cancha de Lobera, va a estar jugando Ñorquínco con Deportivo Mayín, El Granate con San José e Independiente con Juventud B. Y después, el día domingo tenemos, en cancha de Loyo va a jugar Frontera con Arrayane, Los Andes con el Maitén, Deportivo Cali con Deportivo Puyén, El Deportivo con el Sausal, en cancha de Luján, esto es todo el domingo, que es primera A, va a estar jugando Los Nogales con El Pedregoso, Real Madrazo con Costanera, El Manso con Puramurra, Pablo Santo con Deportivo Chop y en cancha de Mandillú, va a estar jugando Mandillú con Pampa de Mayín, Cultural Pueblo con Usina, Racing Club con Unión del Sur y Juventud Unida con Santa Fe. Es decir, vamos a tener 12 partidos el domingo, tenemos 10 partidos el sábado y con eso estaríamos cubriendo por lo menos lo que es la primera fecha de este torneo. Bueno, que esperemos que el público, como siempre, responde y que los equipos puedan hacer un excelente torneo. Gracias por ver el video.